¡Suscríbete al canal! Entonces esto queremos preguntar, ¿de qué depende? Y se lo preguntamos al propio fiscal, con quien estamos con nuestro móvil allí en tribunales. Adelante, Marce. Muchísimas gracias, Pauli. Agradecemos la deferencia del fiscal Pablo Jauga. Siempre presto a dialogar con nosotros. Tal cual lo decías, el falso médico se abstuvo de declarar en la jornada de ayer. Vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Fiscal, bueno, gracias por recibirnos. ¿Qué ocurrió en la jornada de ayer en la cual se abstuvo de declarar Ignacio Martín? Buenos días para toda la audiencia. Como está señalando usted, en el día de ayer se llevó tal cual había sido programado por la oficina de gestión de audiencia a las 15 horas. Y por un intervalo de aproximadamente una hora, se llevó a cabo la declaración, la cual transcurrió dentro de los cánones normales, irregulares, esperables, conforme a lo que establece el proceso, ocasión en la que se le solicitó, como se le solicita habitualmente a cualquier imputado que declara, refiriera datos personales que sirven para identificar, digamos, a la persona que declara. Se le hizo la lectura de los hechos que se le atribuyen, de la calificación legal que esos hechos tenían asignados por parte del Ministerio Público, Público, sucintamente de la prueba obrante en la causa, se puso a disposición el expediente para estudios de los letrados, quienes asistieron en forma virtual cada uno de sus estudios, tanto el doctor Fichetti como el doctor Trevock, y el imputado desde el establecimiento carcelario, donde él se encuentra, siguiendo el consejo de sus defensores, optó por abstenerse de declarar. Que, como hemos estado señalando, no es algo infrecuente en este tipo de actos, sobre todo cuando es la primera declaración, y a la vez es un derecho que le asiste a la persona que declara, porque la declaración del imputado está diseñada como un acto de defensa, o sea, está diseñada para que una persona sospechada de haber cometido un delito, conozca acabadamente qué es lo que se le atribuye, qué pruebas hay, y si desea, formula una declaración, si no desea, está en su derecho. Y no tiene ese silencio o esa abstención, ninguna connotación jurídica perjudicial. O sea, no hay una presunción en sus contras si esa persona decide no declarar. Doctor, ¿cuál es la foto del día? ¿Cuál es el estado de la causa? ¿Hay un ejercicio ilegal de medicina y hay una usurpación de la referencia de Anissa González, es decir, de la matrícula de un tercero en este caso? Una de las cuestiones que se ha impuesto a la defensa, y obviamente el propio imputado dentro de la relación de hechos que se le hizo lectura, tenía que ver con esos ilícitos que se le atribuyen, que es ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título, pero a la vez también se le informó de otros ilícitos, como es el uso de documento público falso agravado, en razón de ser un documento destinado a la identidad de las personas, un uso de documento privado falso, falsificación de documento público, defraudación calificada en razón de ser en contra de una administración pública, y defraudación calificada por el mismo motivo, pero en grave tentativa. De todo eso se le hizo lectura, por eso es que también la audiencia tuvo una duración de una hora. Imponerle eso lleva un tiempo. ¿En el caso de González no hace propiamente dicho la denuncia de ella, sino el Colegio Médico de Córdoba es así? El Consejo Médico, a través de su apoderado, directamente en Córdoba, anotizó al Ministerio Público, en ese caso a una de las fiscalías de la ciudad de Córdoba, quienes remitieron esa denuncia acá, con los antecedentes que acompañó, digamos, obviamente el representante de ese ente deontológico. Doctor, más allá del municipio que se transformó en Querellante, ¿cuáles son las otras causas o circunstancias, digamos, que complican el cuadro de situación, en este caso Ignacio Martín, que hayan ingresado a Fiscalía? Hasta la fecha, sumada a la denuncia formulada por el señor Secretario de Salud y a la que le transmití recién, de la apoderado del Consejo Médico de la provincia de Córdoba, tenemos dos denuncias de particulares, que están en pleno trámite y se están llevando a cabo diversos actos de investigación tendientes a verificar los extremos de cuánto ha sido anunciado. Están asociados, de hecho, que son de público conocimiento, porque en general han brindado entrevistas a estas personas, también a los medios de prensa, y están asociados al eventual accionar del señalado en relación a parientes de los denunciantes y que le adjudican responsabilidad sobre el deceso de ellos. Entonces, como le decía recién, eso está en trámite de investigación, evidentemente tiene una determinada complejidad la investigación, porque se procura acreditar no sólo la conducta que se le adjudica al imputado, sino también, sin media vinculación al nexo causal, con la muerte de las personas. ¿Y si tiene pedido la libertad de su defendido? ¿Un eventual traslado? ¿Qué es lo que ha pedido la defensa de Martín? De cuanto a conocimiento, porque ahora también es muy frecuente que los estudios jurídicos tienen una vía autorizada, que es una vía telemática, o sea, por correo pueden ellos enviar sus escritos cuando han declarado un domicilio electrónico. Teniendo en cuenta que el doctor tiene su estudio jurídico en Córdoba, según tengo la referencia procesal, no tengo la referencia del día y la fecha de que él haya solicitado. En la declaración del imputado no solicitó el recupero, seguramente en los próximos días puede haber alguna petición en tal sentido, que por supuesto será valorada y de todas formas iba a ser analizada la situación del imputado, toda vez que, habiéndose la receta de declaración, en los días subsiguientes, el Ministerio Público Fiscal, en casos de causas con detenidos, debe proveer a dar una solución a esa medida de coerción, o sea, o deviene en un recupero de libertad, o se dicta una prisión preventiva, que es una medida mucho más fundada, con mucho razonamiento sobre la prueba y sobre los motivos que justifiquen de que una persona que sigue gozando de un estado jurídico de inocencia tenga que permanecer presa por hasta 3 años, bien, de duración, que es el máximo de la prisión preventiva, hasta que se termine sustancial el proceso, bien, entonces eso es lo que se va a trabajar en estos días, el análisis de si corresponde que recupera la libertad o si corresponde disponer a la prisión preventiva. Doctor, ¿hay una confirmación ya de cuándo el sujeto empezó a accionar aquí en Río Cuarto? ¿Hay una ventana que nos permita saber si es dos meses, tres meses, cuatro meses? Estamos trabajando a los fines de determinar eso, o sea, precisar con la mayor exactitud posible cuál ha sido la ventana de estadía dentro de la sede, o sea, dentro de lo que es la ciudad de Río Cuarto, y su intervención tanto a nivel municipal como dentro de la estructura del CODE regional que hay que tener presente, no solamente comprende la ciudad de Río Cuarto, sino que abarca todo el sur y sureste de la provincia, el ámbito de actuación del CODE regional con sede acá en Río Cuarto. Entonces, se está intentando determinar a través de diversos testimonios que se han incorporado, de otros que se incorporarán, de prueba documental, también de colaboración que se les solicitará seguramente a los medios de prensa porque de público conocimiento que también esta persona habría prestado entrevistas, se habría prestado declaraciones a medios de prensa, todo ello en clave de identificar bajo qué rol le indaba ese tipo de declaraciones. O sea, estamos en una etapa inicial aún de la investigación donde se tienen que verificar varias aristas, digamos, de los múltiples hechos que han sido objeto de investigación. Doctor, ¿se sabe si ha accionado tanto en el ámbito público como en el privado? Es decir, clínicas privadas, tanto como en estamentos públicos. Es lo que estamos intentando determinar. No sólo el periodo en el cual habría tenido una estancia acá en Río Cuarto, sino que actividades habría desplegado, que sean de interés penal, y en su caso, delimitar esas actividades en lo que son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. O sea, dónde las habría prestado, cuándo las habría ejecutado y de qué modo las habría ejecutado. En su momento el fiscal Muñoz nos había anticipado el hecho de que habría una facturación cercana a 80.000 pesos. ¿Han encontrado otro tipo de facturación de parte de esta misma razón social que componía el director con su monotributo? Se ha incorporado prueba documental que, bueno, que está disponible para las partes del proceso, o sea, para el imputado, para sus defensores y para los creyentes, y que hace, digamos, a la atribución de uno de los hechos delictivos que es defraudación calificada en contra de una administración pública. Bien. Esa figura entraña de que evidentemente hay algún perjuicio en contra del erario público. Dentro de ello hay documental que debe ser analizado los efectos de sopesar, digamos, esa acusación de defraudación calificada. Sí, Pauli, te escucho. Preguntarle al fiscal si existe la posibilidad de que llame a declarar a más personas y dentro de ese rango a funcionarios, por ejemplo, del Ministerio de Salud, de lo que es la Secretaría de Salud Municipal o del Ministerio de Salud de la provincia. ¿Existe esa posibilidad? No, preguntan desde estudios si existe la posibilidad de ampliar la base de indagatoria, ya sea con los estamentos que por ahí han sido responsables de que Ignacio Martín operara aquí en Río Cuarto. Ahí veo dos preguntas en una, digamos. Por un lado, si se puede ampliar, digamos, la declaración del imputado y otra, lo que me está señalando... O nuevos indagados, en definitiva. Claro, o ampliar quienes podrían ser imputados, digamos. En relación a la primera parte, en general, digamos, la declaración del imputado se amplía ya sea porque median o nuevas imputaciones o porque él desea efectuar alguna aclaración. Como le he venido señalando, en esta investigación que ha tenido foco concentrado sobre la actividad de él en Río Cuarto, estamos en diferentes estados evolutivos dependiendo de cuáles son los delitos que se están investigando. O sea, los delitos que yo le referencié, evidentemente, tenían determinado cuadro probatorio que permitían elevar determinado grado de sospecha, tanto en su existencia como en la participación del imputado. Pero, sin embargo, hay otros hechos, como las denuncias de los particulares, que están en un estado aún anterior, un poco más germinal de investigación y que requieren mayor producción de prueba y que, eventualmente, pueden dar o no lugar a una nueva imputación y, en su caso, a aceptar la declaración del imputado. Sumado a ello, también ha sido de público conocimiento que autoridades municipales han informado que él también habría prestado servicios en EDECOM, pidiendo aptos médicos dentro de licencias de conducir, cuestión que no había sido denunciado en su origen y no había sido informado y que, obviamente, por ser un delito de perseguilación pública, también se va a investigar. Y que, de corroborarse o reunirse determinados elementos, de dar una nueva imputación, hay que nuevamente convocar a quien resulte imputado para que declare. Como verá, digamos, existe un abanico importante de hechos, vectores distintos de investigación, delitos de distinta naturaleza y que afectan distintos bienes jurídicos, que vuelven de determinada complejidad a la investigación referenciada en contra de esta persona y que imponen que este Ministerio Público tenga que focalizar y concentrar los recursos tendientes a dar una respuesta en lo inmediato, en los próximos días, por mandato legal y porque, bueno, tenemos una persona detenida a la que hay que darle una respuesta sobre su situación. A armarse. Sin perjuicio de eso, si en una investigación se colectan elementos de prueba que permiten derivar que otras personas tendrían responsabilidad, terceras personas que no son, en este caso, el imputado, tendrían responsabilidad, en ese caso se analiza, se denomina hecho diverso, se forma un legajo de investigación distinto y se continúa la arista, digamos, lo que es la investigación en relación a ellos. Sí, Pauli, te escucho. A ver, para pasar el limpio entonces por ahí, para la gente que está escuchando y que dice, pero cómo existe la posibilidad de que esté en libertad Ignacio Martín después de un montón de situaciones complicadas, de denuncias, de fraudes, de papeles falsificados, ¿qué presunción como fiscal y como entendido en la materia, le decimos al fiscal Jávega, tiene del desenvolvimiento de esta causa? O sea, ¿cuánto tiempo puede llevar resolver si sigue con prisión preventiva o se puede acceder y valorar, como dijo en algún momento, la libertad de Martín? Bueno, nos preguntan desde el estudio, un poco para pasar el limpio, si existe un tiempo, un proceso de maduración en cuanto a la decisión de que se puede quedar en libertad o es prisión preventiva. Bueno, existe un tiempo, existe un plazo ordenatorio, un plazo, digamos, sugerido, por decirlo de alguna forma, que debe procurar respetarse, digamos, pero no es lo que denominamos un plazo fatal, no es un plazo de que tenga una consecuencia inmediata como es la quita del procedimiento, o sea, la quita de la dirección de quien dirige la investigación o algún tipo de sanción. ¿Qué es un plazo de días? Bien, no lo consigno específicamente, no se lo transmito, porque va asociado a otras cuestiones, por ejemplo, va asociado al estudio de lo que ya existe en la causa, va asociado a medidas de instrucción que se van a tomar la semana que viene, va asociado a planteos que también puede efectuar el defensor, sobre todo en reparo de que lo que se analiza acá no es la culpabilidad de quien está imputado. Esta es una etapa preparatoria para eventualmente llegar a un juicio, o no, o si no hay elemento para ir a un juicio, solicitar el cierre de la causa. Bien, entonces en esta etapa, este tipo de medidas de coerción se fundan no exclusivamente en la presunta responsabilidad de quien se encuentra detenido, sino en que esta persona entrañe, su situación de libertad entrañe un riesgo cierto y grave hacia el proceso, hacia el objeto del proceso. Ejemplo, que esta persona sea la fuga, que esta persona entorpezca la investigación, bien, esas son algunas de las cuestiones, algunas de las aristas que uno debe analizar para decidir si otorga un recupero de libertad o si dispone una prisión preventiva. Bien, como le decía momentos antes, en uno o en otro caso, requiere una fundamentación y un análisis mucho más minucioso, bien, tendiente, bueno, a dar respuestas no solo a la parte de la defensa, sino también a todos los integrantes de, digamos, de este proceso. Vuelvo al concepto de ventanas y lo que a mí respecta es la última. ¿Se ha podido comprobar como parte de inicio de esa ventana de tiempo en la cual ha estado Ignacio Martín en Río Cuarto? ¿Que Ignacio ha venido con esa nueva gestión del COE cuando se va el doctor Carlos Pepe? No, corroborado no, se está trabajando justamente en eso, o sea, vamos nuevamente, o sea, hay muchas cosas que están, digamos, en tapete, digamos, porque ha habido una gestión importante también por parte de medios de prensa tendientes a elucidar toda esta cuestión asociada con lo que se le atribuye a esta persona, bien. Ya después, digamos, lo que es la declaración formal como testigo de una persona para decirme, sí, lo tengo presente, vino tal día, tal otro, y bueno, es lo que por ahí se hace un poquito más lento, porque hay que generar, digamos, fecha de audiencia en la que puede asistir la defensa, puede preguntar, puede venir el querellante, puede preguntar, entonces hay que coordinar algunas cosas que hacen que la... que por ahí vayamos un paso un poquito más atrás, digamos, que la agilidad que muestran los medios. Pero sin duda que se van a recetar testimonios tendientes a acreditar todo lo que es de utilidad y pertinencia al objeto de la investigación, entre ellos, cuándo llegó, cómo llegó, cómo se presentó, quién o quiénes lo acompañaban, y qué acompañó en refuerzo de cómo se haya presentado, y qué actos ha desplegado. Pauli, ¿algo más? No, nada más, nada más, muy esclarecedor, y siempre bien predispuesto, como decías, el fiscal Pablo Jávega, así que por favor agradecele al fiscal de instrucción. Muchísimas gracias, hasta el próximo contacto. Hasta luego. Bueno, ahí está entonces, un poco de las explicaciones que da el fiscal que sigue en la investigación. Por supuesto, la justicia tiene su tiempo, y como decía Grandes Rasgos, hay una persona detenida que sí tiene dos denuncias, al menos institucionales, dos denuncias particulares, varias cuestiones a resolver, pero hay que verificar cada una de estas aristas, describe el fiscal, que no descarta, ampliar la indagatoria, llamar a más personas, y empezar a desilbanar toda esta causa que tiene mucho material todavía para ser investigado. Mientras,